Buenas noches amigo televidente y gracias por su preferencia, así iniciamos hoy con este video que ha venido a enternecer al mundo entero, de hecho se está hablando mucho acerca de estas imágenes a través de las redes sociales, si usted no había tenido la oportunidad de verlo, por supuesto, nosotros se lo presentamos acá en T13 Noticias. Hoy es una noche especial porque tal y como lo habíamos adelantado desde la semana pasada, vamos a estar en vivo desde la plaza El Obelisco, abandonamos nuestros estudios para acercarnos a usted, allá está Pablo Paniagua, Corina Ardón y Smiley García en unos minutos con nosotros, por ahora vamos con nuestros titulares. Los titulares de T13 Noticias son presentados por Ahorra o Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Ilegal, la policía decomisó más de 500 mil ramillas de pinabete en la zona 12, una pelota en un río, el señuelo que utilizó la muerte para llevarse a dos niños. Jornada trágica, aparatosos accidentes de tránsito en varias regiones del país. Con video T13, celebramos con los pacientes de la pediatría del Roosevelt. Un juguete, una sonrisa, Radio Cadena Sonora, de nuevo con la maratón del juguete. Hoy, abandonamos el estudio para acercarnos a usted. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Los titulares de T13 Noticias fueron presentados por GIT Continental, el banco de tu vida. Bien, les recuerdo una vez más, ya en unos minutos vamos a iniciar con esa transmisión especial desde la Plaza del Obelisco. Cumpliendo con la parte del entretenimiento, pero por supuesto, nuestro objetivo central es ponerlo al tanto de lo que ha ocurrido en nuestro país. Atención, porque vamos a iniciar con una noticia que ha venido a conmocionar a la sociedad guatemalteca en general. Esta historia ocurrió en un municipio aledaño a la capital guatemalteca. Buscaban diversión y su inocencia no les permitió darse cuenta que la muerte los acechaba. La versión inicial señala que salieron en busca de leña, aunque sus padres no lo confirman. Vivían en un sector del municipio de San Miguel Petapa. Erika Augusto Aquino López tenía 13 años y su primo Anderson Samuel Santos López tenía 8. Los bomberos municipales departamentales iniciaron la búsqueda de los niños desde ayer, pero fue hasta esta mañana cuando localizaron los cadáveres. En el río donde flotaban había una pelota y la primera hipótesis señala que los niños trataron de alcanzarla. Esa pelota quedó en el agua y los niños se ahogaron. Los vecinos del lugar aseguran que el río es peligroso. Dicen que es mitad agua y mitad lodo y creen que fue eso lo que no les permitió llegar una vez más a la superficie. Dos vidas perdidas por una pelota. Dos niños inocentes que no se percataron del peligro y hoy sus familiares lloran su recuerdo. El Ministerio Público investiga el caso y pese a la versión inicial, el objetivo central es descartar que haya existido mano criminal en el deceso de los pequeños. Descansen en paz, Eric y Anderson. Los niños que buscaron una pelota que finalmente resultó ser el señuelo que usó la muerte. Triste historia, definitivamente. Repito una vez más, esto ha venido a conmocionar a la sociedad guatemalteca en general. Por supuesto, nos unimos en las muestras de condolencias para la familia de estos dos pequeños que esta noche seguramente están ya velando sus restos y vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia. Como lo dijimos en la nota anterior, estamos también atentos a la investigación que ya realiza el Ministerio Público para comprobar si realmente no existió mano criminal en el deceso de los dos pequeños. Eso es lo más impactante de la jornada, definitivamente. Más adelante vamos a tener más información, pero por ahora vamos a hacer el contacto ya entonces con nuestros compañeros allá en la Plaza El Obelisco. Allá están en compañía de todos los guatemaltecos que se han acercado a ese hermoso lugar. Allá está Pablo Paniagua, Corina Ardón y Esmaily García en esta noche especial. Así iniciamos esta transmisión. Entonces, compañeros, adelante. Buenas noches. Alan, buenas noches. Un placer saludarte desde acá, desde la Plaza El Obelisco con mis compañeros Pablo Paniagua y Esmaily García. Noche inusual para la época. Ha caído una leve lluvia sobre este bello escenario, pero a pesar de ello, las personas que gentilmente nos acompañan siguen mostrando su presencia y su cariño para T13 Noticias. Los tenemos... ...de fin de año. ...a todas las personas que se han acercado con nosotros desde varios puntos del país. Alan, amigos televidentes, personas que desde Huehuetenango se han acercado a saludarnos. Y justo lo decía en el promo de esta emisión especial, pues bueno, el objetivo es acercarnos a todos ustedes, a toda la familia de T13 Noticias. Así que muchas gracias de verdad por acompañarnos. Esmaily, de verdad muy contentos de estar acá. Sin duda alguna y por supuesto recibir a todos los amigos que noche a noche están con nosotros en la pantalla y que pues no tenemos la oportunidad de contactarnos con ellos y poderlos saludar. Ha venido gente de todos lados de la capital y principalmente a doca la ocasión cuando empiezan ya pues los juegos pirotécnicos y demás. A nuestras espaldas pues toda la decoración que nos han puesto pues principalmente celebrando estas festividades de fin de año. Por supuesto y queremos agradecer especialmente a las personas que nos apoyan para llevar esta transmisión especial y empezar a celebrar con ustedes allá en casa la tan esperada Navidad guatemalteca. Hay muchas sorpresas preparadas desde acá, desde la Plaza del Oblisco, invitados pues los guatemaltecos que se quieren acercar todavía están a tiempo. La primera sorpresa que tenemos, Corina Smiley, es un show navideño, el show de Santa que está espectacular. Así es, vamos a presentar en este momento a este grupo artístico de la academia que ha venido preparando a lo largo del año a diferentes artistas de distintas edades que hoy nos comparten este extracto de la Navidad. Así es, los presentamos, los tenemos acá desde la Plaza del Oblisco a través de T13 Noticias, el show de Santa. Me espero. Me espero. Sussi, los presentamos, los tenemos acá desde la Plaza del Oblisco a través de T13 Noticias, el show de Santa. porque llegó Navidad. Ya la mesa está servida, alguien puedes invitar y compartir en la cena el sabor de la amistad. Somos una gran familia que prepara Navidad los vecinos, los amigos y unidos estarán. Navidad, Navidad. Todos quieren festejar, luces blancas brillarán porque llegó Navidad. Cuando alguien quede frío y lo puedes abrigar el calor es la amistad. Se siente tan lindo cual algo puedes regalar nuestro corazón. ¡Navidad! Navidad, Navidad. Todos quieren festejar, festejar a Navidad porque llegó Navidad. Navidad, Navidad. Todos quieren festejar, luces blancas brillar porque llegó Navidad. no, 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 no qué llego Navidad. No, 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 no. Es parte de lo que le tenemos hoy preparado para usted, amigo televidente, desde la Plaza del Obelisco. Ustedes ven el ambiente que tenemos acá, es un ambiente de fiestas, es un ambiente, pues, adoca la ocasión, ambiente de Navidad. Muchas familias se han acercado y aprovechan para tomarse la fotografía con Papá Noel, con Santa Claus, que es la ilusión de los niños. Pues, este tipo de actores, familia, un momentito, de los pocos que van quedando por ser semanas laborales, y principalmente, el poder compartir con los niños, con los abuelos, con los papás, a través de T13 Noticias. Ahora, parte del espectáculo, tenemos a los más pequeños, a los chicos de NAR Kids, que también nos traen, pues, otro espectáculo, nos traen otro número en esta transmisión especial de T13 Noticias. T13 Noticias 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 este tipo de actividades, gracias a Dios contamos también con el apoyo de otras personas ahora le contamos de quién se trata Al reunir a los pequeños en una sala se sorprendieron al ver adornado el sitio con un ambiente navideño, la sonrisa se marcó en el rostro de cada uno de ellos argumento que escucharon el sonido de una sirena de ambulancia que llegaba con Santa Claus a bordo, pero no era solo uno, eran dos personajes del traje rojo que entraron anunciando la navidad, llevando sonrisa y diversión Compartiendo aquí ya la navidad Bien ¿Qué es lo que más te gustó esta mañana de los shows que han realizado aquí los muchachos? Mickey Mouse y Minnie ¿Te gustaron bastante? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien ¿De lo mejor? De lo mejor En este caso, contame, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí en el hospital? 15 días 15 días Estaba Santa Claus, el duende, el vaquerito Rafita, Mickey Mouse y Minnie juntos hicieron olvidar el dolor a más de uno Nosotros somos del pensamiento, gracias a Dios, de dar y recibir, de sembrar y cosechar Sabemos que es nuestra época de siembra para el resto del año y sabemos que los niños son nuestra mejor tierra, ellos son nuestro motivo de trabajar, ellos son nuestro motivo de hacer cada día mejor nuestro trabajo La verdad es que es un sentimiento de gratitud, un sentimiento de gratitud para con quien nos da la oportunidad de llegar a estos niños, detrás de Santa hay un corazón, un corazón que siente, un corazón que es humano, un corazón que cuando ve dolor también se humaniza y realmente es una oportunidad para agradecer Este es el grano de arena que venimos a compartir para todos los niños, nuestra bella Guatemala, verdad, ese es el mayor regalo que nosotros nos podemos llevar en nuestro corazón especialmente No solo en estas fechas, sino que tiene que ser todo, todo el resto del año Pero como siempre celebramos las fiestas de fin de año, pues nos enfocamos acá y ese es el mayor regalo que nosotros nos llevamos, como Santa Claus y el duendecito, bueno pues nosotros vamos muy contentos ¿Qué niño no desea ser bombero? Ellos, esos héroes anónimos que día a día arreglan su vida para salvar al prójimo, también estuvieron allí, compartiendo con esos niños y niñas Una satisfacción, no solo tanto como bombero voluntario, sino que personal también, poder ayudar a la gente, ya que vengan los rostros de los niños de felicidad Esto pues, al ver tanto la imagen como de Santa Claus, pues también como de bomberos voluntarios, porque también nos miran con ojos así de ternura a los niños La actividad no hubiera sido posible sin el apoyo de aquellas personas que dijeron sí, sin pensarlo dos veces Yo creo que estamos cumpliendo esa meta, Los Santojitos, el restaurante nos está apoyando en este evento El señor Tony Rueda también nos dio aportes y nosotros como familia Hernández Sandoval estamos haciendo la diferencia en cuanto a traerles diversión, en cuanto a traerles un compartir Agradable para nosotros como Fundación de Oraldana, podernos sumar al noble esfuerzo de T13 y tener un momento para estos pequeños que sin duda no estarán estas navidades en su casa No estarán con el resto de su familia, poderles traer un momento de alegría, que Santa Claus comparta un poquito con ellos Un momento dentro de su enfermedad, que es una de las circunstancias más difíciles del ser humano Para nosotros es, en la Fundación de Oraldana, es tremendamente agradable Se siente alegría, verdad, porque podemos compartir y brindarles, aunque sea un momentito de alegría a los niños Da tristeza que muchos no puedan pasar en su casa esta navidad con toda su familia Pero igual, o sea, tratamos de alegrarles lo más posible, aunque sea un ratito Y pues es algo que todos deberíamos de hacer, verdad, esto de brindarles a todos la alegría Muy importante para nosotros este tipo de actividades Con el objetivo de cumplir nuestro compromiso social Por supuesto agradecemos también a todos los integrantes del programa Expedientes Pero ya lo vio usted amigo televidente, tuvimos que contar con la compañía de otras personas Y queremos agradecer de manera especial esta noche al show del vaquerito Rafa Por su compañía y su apoyo para cumplir con esta actividad También a espectáculos Gamboin y Juan Manuel García con los personajes de Santa Claus Que estuvieron allí compartiendo con los niños de la pediatría Al doctor Eddie González, por supuesto, de la Fundación Débora Aldana Muchas gracias doctor por acompañarnos A los integrantes del restaurante Los Antojitos que le pusieron el sabor a esa actividad A la familia Ávila Arbizú y por supuesto a nuestros buenos amigos Los bomberos voluntarios Gracias a todos por acompañarnos en esta actividad Ya en unos minutos vamos a regresar a la Plaza del Obelisco Ha dejado de llover ya afortunadamente en la capital guatemalteca Por ahora vamos a la pausa, no cambian unos minutos nada más y ya volvemos 21 horas con 55 minutos vamos a tener un show de luces desde la Plaza del Obelisco Por favor no pierda sintonía Por ahora vamos a ampliar otro de nuestros titulares Se trata de un exitoso operativo policial que resultó efectivo en la zona 12 de la capital guatemalteca Un comando de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil Interceptó un camión que transportaba más de 514 mil ramillas de pinabete Que fueron cortadas de manera ilegal y que no contaban con el marchamo blanco Que autoriza su comercialización El operativo se realizó en la 12 avenida y 15 calle de la zona 12 capitalina El conductor al verse copado por las autoridades Saltó del vehículo pesado en marcha e intentó huir Sin embargo durante la hazaña sufrió heridas de consideración Y fue enviado a un centro asistencial con custodia policial Fue identificado como René López Méndez de 47 años Y utilizaba mazorcas de maíz para pasar desapercibida la carga Ante las fuerzas de seguridad Las autoridades valoraron el decomiso en más de 2 millones 700 mil quetzales Los agentes de Diprona Preto que se ha hecho un error ilegal Ocurrió en el departamento de San Marcos Y pretendía ser comercializada en la ciudad Afortunadamente dejó ya de llover en la capital guatemalteca Así que vamos una vez más hasta la plaza del obelisco Allá está Pablo Paniagua, Corina Ardón y Smiley García Adelante compañeros Muchas gracias Alan Bueno Pablo, un tanto mojados luego del paso de la lluvia Pero muy contentos de seguir compartiendo con esta gente linda Que sigue acompañándonos Y que sigue disfrutando también de la celebración navideña Totalmente Cori, de verdad que el agua nos sorprendió En esta ocasión, en este viernes llovió muy fuerte de repente En este sector, así que bueno A tomar también la recomendación, las precauciones Ya nos habíamos adelantado a que podía pasar Y que las temperaturas pueden descender Vamos con otra de las piezas que tenemos preparadas Vamos a presentar a Pablo Escobar Es un niño con mucho talento y además Con muchos niños que lo acompañan también Como parte de NART Ellos nos traen una canción, un tema muy especial Alusivo obviamente Cori a esta época del año Así es, Santa Claus llegó a la ciudad Que lo disfruten Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Y sigue en los pasos, es que es lo entiende Santa Claus llegó a la ciudad 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 Sé que Dios llegó a la ciudad Sé que Dios llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte Pues Él siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí En los oídos no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Mucha atención porque hoy inició la actividad que permite convertir un juguete en una sonrisa Y esto lo puede hacer hasta el próximo domingo Con el lema un juguete, una sonrisa Radio Cadena Sonora, la radio del pueblo Inició hoy con una de las labores altruistas que le cambiará la Navidad A cientos de niños guatemaltecos de pocas oportunidades Y que se encuentran inmersos en la extrema pobreza El parqueo de Radio Cadena Sonora Ubicado en la segunda calle 18-07 Colonia Vistahermosa 1 En la zona 15 es el punto de reunión para aquellas personas de buen corazón Que quieran donar un juguete en buen estado o ya sea nuevo Y cambiarle la emoción de la Navidad a un pequeño Bajo la dirección del periodista Arnulfo Agustín Guzmán La convocatoria para la actividad que se desarrolla desde 1984 Tuvo efecto y en su primer día se logró recolectar una buena cantidad de juguetes Si usted quiere ser parte de esta labor altruista que organiza Radio Sonora Aún puede hacer su donación este sábado 9 y domingo 10 de diciembre Este año el equipo de la radio entregará lo recaudado En comunidades ubicadas en Petén, Alta y Baja Verapaz Somos una familia comprometida con el pueblo Con nuestro trabajo, con usted Deseamos que su hogar se colme de bendiciones Que disfrute las fiestas de fin de año en paz y armonía Somos T13 Noticias Le deseamos Feliz Navidad Y próximo año nuevo Somos T13 Noticias Subtitulado por Nabea Con esta transmisión especial de T13 Noticias, desde la Plaza del Obelisco, como siempre, celebrando las vísperas de la Navidad con las familias guatemaltecas y agradeciendo a todas las personas que han hecho posible esta transmisión especial, como siempre. Así es, Corina, verdad que son muchas las personas que están detrás de esta transmisión, así que verdad, agradecerles a todos y cada uno de ellos y también a las familias guatemaltecas que a pesar de la lluvia, pues no se movieron y se quedaron por acá con nosotros, así que bueno. Gracias a Circus Pirotecnia porque nos ha acompañado con luces artificiales, fuegos pirotécnicos aquí en la Plaza del Obelisco y nos han acompañado con estas hermosas estrellitas y también, por supuesto, a la Academia Artística NART. Así es, también el saludo para escenografía cortesía de Ana Cristina Ramírez Cruz. Esto es Event Designer and Wedding Planner. También el agradecimiento muy especial a toda la gente de la Policía Municipal de Tránsito, como también a todos los integrantes de la Municipalidad de Guatemala que apoyaron para que estemos acá esta noche en la Plaza del Obelisco. Muy bien, vamos con otra de las piezas que tenemos preparadas para ustedes. Mucha atención porque esto se llama Luna a cargo del Show de Santa, así que por favor, recibamos. Una vez más llega esta fecha y yo me emociono, pues sé que al llegar la noche al fin de veré mi luna de Navidad. La emoción de saber que todo se puede cumplir si tengo la certeza que debo tener cuando miro al cielo y te veo. Si tú creces serio, si con fuerza vives, puedes obtener todo lo que tú quieras. Si no hay montaña que no puedo subir, no hay camino que no puedes recorrer, solo tienes que tener que ver. Allí está, allí está. La luna de Navidad tiene algo que soy, si miras al cielo y piensas en lo que quieres y cumplir, no hay nada que es el futuro que tú lo puedas lograr. Hola, luna, hola, luna, hola, luna, hola, luna, hola, luna, hola, luna. No importa si esta noche triste tú estás, mira al cielo y tus sueños serán realidad. Solo vivir, tu magia te sorprenderá. Oh, no ves en serio, si no fueras la pides, puedes hacer todo lo que tú quieras. Hay montaña que no pueda subir, no hay camino que no pueda encontrar, todo el día que debe ser, allí está, allí está la luna de Navidad. La vida tiene algo especial, si miras al cielo y piensas lo que quieres cumplir, voy a la gente en la luz, que tú lo puedes lograr. Oh, 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 feliz Navidad a todo el pueblo de Guatemala, Dios le agradece muchas bendiciones. Hay montaña que no pueda subir, no hay camino que no pueda encontrar, solo tienes que dar, allí está, allí está la luna de Navidad. Luna tiene atención, si miras al cielo y piensas lo que quieres cumplir, no hay nada en el futuro que tú no puedas lograr. Luna de Navidad. Luna de Navidad. Luna de Navidad. En especial, muchísimas gracias a Circus Pirotecnia por haber cedido estas luces y haber iluminado el cielo, que aunque estuvo bastante lluvioso hace algunos minutos, pues lo hemos disfrutado al máximo. Además, estamos apreciando unas tomas geniales desde el dron de T13 Noticias. Así es. Así es, es de verdad impresionante compartir con toda la gente acá en la Plaza del Obelisco. Gracias a todos los amigos que están colaborando para esta transmisión en vivo y en directo. Vamos a estar en la pausa y al volver tendremos más información desde el set y regresaremos acá a la Plaza del Obelisco, en la zona 10 de la ciudad capital. ¡Gracias!